Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo convoy de empresa ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué os contáis por ahí? Bueno chicos, estamos 7 en primera línea y es que no entraba otro camionero Y le tenemos justamente por allí atrás, al fondo arriba a la izquierda se le ve con un camioncillo Volvo que está transportando Así que nada, es una ruta bastante bonita, todo carreteras comarcales, bueno unas carreteras nacionales Y esperemos que os guste, cuando queráis Ya, ir tirando Vale, quizás va saliendo ya el primero Yo voy entrando Configurando, arrancando Yo voy a ver si paso por aquí Venga, a ver en qué orden vais Siguiente Hombre, yo me gustaría ir por el medio o por detrás Bueno, como quieras Ah, ahí está Voy detrás de Wage Creo que te fías mucho de mí y por eso te gusta que vayas detrás Voy detrás de Wage Está bien Hoy va a ser una ruta muy, muy bonita La verdad, chavales Vais a flipar Bien, voy saliendo yo Venga Venga, ahí voy yo detrás Bueno chicos, tengo que deciros Llevo un remolque que no he probado nunca Es un DLC que he comprado Son dos cisternas Y a ver qué tal va Con un dolly A ver, aquí está muy chulo, ¿eh? Sí A ver, a ver Yo no le tengo el DLC Pues eso no podría estar ya Bien chicos Me acabo de dar cuenta que No me funciona el dashboard Pero es que acaban de actualizar Justamente acaban de actualizar hoy El dashboard y ha dejado de funcionar Así que lo voy a pagar Sí Sí, lo voy a pagar porque no me marca la ruta ni nada Bueno, pues sí Ahí tienes una gasolina para que lo necesite Eso, ir parando Y si eso vamos nosotros un poquito así despacito Que por aquí no se puede ir Sí, aquí hay una voy a parar, ¿vale? Eso es, no cojáis Bueno, pues nada Vamos a ver qué tal sale la rutilla de hoy Ya este caminito mola Muy típica de España Por cierto, voy a subir las vendanillas por si acaso Que se nos escuche un poquito mejor a nosotros Sí, pues se oye bastante el ruido del motor, ¿verdad? Sí, la escanea, sí Bueno, voy a hacer una cosita porque estoy viendo que tengo un pequeño problema Me va hiperlagueado el juego A mí me va un poquito también Sí, a mí también De repente me han caído los FPS ¿A todos? Sí A mí me va a 30 30 FPS me va a mí Vale, 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 vale Me estaba preocupando, digo yo Oye, pues mira, me bajo el juego en un momentito a mí Lo he subido a 4K, digo, lo bajo a 2K y ya está Y lo solucionamos A mí no me va muy mal Pero sí que algún tigoncillo estoy notando Oye, que os habéis parado a todos Sí Ha sido el único que ha tirado Sí ¿Cómo van, Marcos? Pronto, pronto, esté pronto Pero también para ponerlo en 4K ¿Solo es cambiar de resolución? Sí, solamente ¿Y cuál es la de 4K? Eh, 3.800, sí, exactamente Esa es Yo por ahora voy a aguantarlo en 4K Que parece que no me va muy mal Uy, los verdes, no los había visto La que estás ahí que te pilla la 4060 Pero bueno, pero si vienen dos, tres Pero bueno, ¿cuántas patrullas hay aquí? La benemérita, salió que Sal de entera que venimos nosotros y mira Dale, dale ¿Me deja? Sí, me deja Mira, le voy a hacer Le he cerrado ¡Multa! Multa Qué bueno, tío Eh, pues El poli que no me deja Sí, sí, era otra patrulla que estoy viendo allí al fondo Es que me he dado con un camión amarillo que tengo aquí Venga, pasa, anda Me ha dado el macho de la Guardia Civil Pasa, Ethan Gracias Nada ¿Entonces JTM se nota mucho el cambio de a 4K? Sí, se nota, hombre Yo es que siempre lo veo en tus vídeos y lo escuchas, pero Yo probé a cambiar resoluciones, pero yo no notaba nada Pero tienes monitor Eh, puede ser que sea por el monitor Pues ahí está A lo mejor no lo sé Se nota mucho jugar en 4K, eh O sea, el monitor que tengo no es malo, pero no sé si se va a aguantar a 4K Pues me había preocupado, digo, no sé, será por esta zona Por el tema del pueblo donde estábamos o demás Pero me había preocupado, digo, hostia, tío, llevo jugando en 4K mucho tiempo y... Debe ser también esta zona, eh Voy por aquí y voy un poquito lagueado Pero bueno Mientras que la ruta se puede ir haciendo Sí, sí Mientras no sea un laggordo que me estampe contigo, todo va muy bien Paramos, 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 paramos Paramos ¿Hay un stop? Sí Vale Está bien eso, que aviséis Bueno, pues lo dicho Hemos intentado conseguir las mayores carreteras secundarias Por lo menos para esta ruta Me parece que tenemos 4, 4 carreteras Si estamos en el sur de España Estáis por mi zona Por mis tierras Bueno, por donde vivo, mejor dicho ¿Pasamos por tu pueblo o qué? No, no sale Pero vamos Murcia, Santomera y todo eso me pilla a mí A 30 minutos, 40 minutos en coche Es que a SCS tu ayuntamiento no le pago lo suficiente Seguramente Tengo un problema Que no sale Está quedado pillado No sale, no tiene puerta Que está el culo, eh, con la cisterna esta Creía que es un 730 Ah, eso decías, que ibas a ir con uno así potente Pues te va a tener que esperar la poli porque ya no freno Ya sale, ya sale Pues voy a salir detrás de ti Ya, con todo el morro Se espere a ir a poli Bueno, sí que es verdad que llevo algo de peso Llevo 41 toneladas Bueno, oye Esperamos, esperamos un poco Esperamos un poco Sí, un poquito porque si no Sí Sí Que bonito se ve Tierra de los paparajotes Yo veo el NEO mucho, bueno, al sur de Alicante Es muy cerca de Murcia ¿Por dónde? ¿Por Puerto Mazarrón o así? No, no, Torrevieja Ah, bueno, al lado Torrevieja lo tengo yo de donde vivo Ah, nada, a 20 minutos Tengo... A 20 minutos, fíjate Porque te... Yo no voy a ir, o sea que nos tomamos una cerveza Oye, pues avisa porque ya te digo Son 20 minutos descasos Claro Yo seguramente vaya en julio y en agosto, o sea que... Oye, pues escucha No se diga más Bueno, bueno, pues estamos en contacto Te digo Y el que se apunte por ahí por esa zona ya lo sabe Claro, sí, yo te digo Pues tomamos una cervecita y un arrocito negro O algo así, venga Ahí, 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 ahí Pero dejamos el culo luego en el mar ¿Es de ya todos? Es que yo soy de ese agua, tío El agua del Mediterráneo Ah, claro Ah, pues ahora Ahora, por ejemplo Aquí en la zona donde vivo También me vi acerca a lo que es el mar menor Y ahora hay jaleo porque Ha salido la noticia de que ha aparecido una mancha blanca De 15 kilómetros Guau O sea que ya está Ya está bastante estropeado y tal El mar Si, tienen que investigar a ver qué es esa mancha blanca, ¿verdad? Sí, claro Si es que Si es que Es de todo O sea Achaca Achaca mucho al tema de los agricultores y tal Pero los agricultores yo te digo una cosa Por aquí y por la zona esta Está muy controlado Si es que tienen muchas Tienen muchas restricciones y tal Es por contaminación de productos A lo mejor dicen Sí Bueno, si es que no lo saben Porque Vamos a ver Lo que no puede ser es que Tengas el mar mayor Que es el Mediterráneo Y después tengas una boca muy estrecha Para el mar menor Entonces Ya que pasa que el mar menor Está quieto todo el año Lleva muchísimas décadas Viendo la gente ahí a bañarse Y las cremas Y todo eso A lo mejor lo han contaminado Todo Todo Si Lo típico de que vas Van a la playa Comen a la playa Tiran bolsas Al final Es todo Es todo un poco Cada cosa tendrá su porcentaje De culpabilidad y tal Pero vamos Claro Ahí no hay marea No hay No hay nada Es como un lago No hay nada Claro Y aparte No Del Mediterráneo No entra muy bien Que digamos Para renovar el agua Y tal Claro Por eso Por eso Entonces al final Pero bueno Yo estuve hace un tiempo Yo estuve hace unos años allí Y vi que no tenía casi vida Estaba todo como muerto Todo Sí Claro La vegetación que había No había peces Prácticamente No había nada Así es que Va todo peor Pero bueno Vamos a ver si dan solución Si no dan solución Porque la verdad Que esa zona Vive mucho Depende mucho Del mar Menos por el tema De la gente turista Que va por la playa Y tal La gente mayor Sobre todo Se baña en esas aguas Porque tiene mucho Lodo Y eso Y le va bien La de Ruma Correcto Pero bueno Como digo yo El que la lleva La entiende Sí 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 Esta Aquella zona Era muy bonita Pero bueno Claro Y no se cuida Al final Pasa factura todo Claro Hemos juntado 8 esta vez Está bien De convoy Sí Vamos a ver Hasta ahí menos se le oye Sí No Perdonad Es que estaba escuchando Porque he estado Escuchando unos ruidos Aquí en mi casa Y me he bajado el volumen Ajá El Pottergeist Que estábamos hablando Sí Está un pofetón Hostia macho Ha empezado por el PC Y ahora va por la casa Madre mía Bueno Bueno Pues ahora sí Ya hemos salido De la primera carretera Y ahora vamos a ir Dirección al Bacete Eso sí Casi todo Van a ser Nada Trámites De secundarias De autopista Nada Ha aflojado Ha aflojado Un poco Y se han quedado Un poquito atrás Hay zonas Que se me laguee Un poquito Y yo te ha quedado Súper fue bien Sí Ahí Un poquito Un poquito más atrás A mí Se me han bajado Otra vez A 43 FPS Sí Es que tiene bajadas Así Sin sentido Sí porque aquí Tampoco hay polo Ni mucho tráfico Tampoco No pero bueno Yo que sé Yo creo que es cuando Carga Alguna zona Montañas Texturas Lo que sea Yo lo que sé Yo os digo Que yo por ejemplo Ahora mismo voy Hiper lagueado Pero yo creo que es porque Estoy haciendo el servidor De toda la partida También También puede ser También puede ser Sí Y porque tengo 20 cacharros Conectados ahora mismo Al ordenador Me pasa a mí con el convoy Que hice con los míos En el American Sí Y no sé La zona de Texas Está muy lagueada Sí Y al hacer tú el servidor Pues también Me atenta Sí Se nota Sí Cuando se acerquen Nos ponemos a 90 De crucero Yo veo solamente A Drakhan detrás Sí Yo detrás de mí No veo ninguno Vale Aflojamos a 70 O así Y mantenemos Sí Así Así vamos Nosotros Hombre Tened en cuenta Estamos No en el MP Estamos directamente Lo que es en el multiplayer Del propio juego Está cargando El tráfico Está cargando todo Pero ¿Sabes lo que pasa con JM? Sí Es que Yo creo que Esto ninguno lo sabéis Pero es que Iberia En convoy Está mal optimizado Entonces eso Le pasa a todo el mundo No sé Alguna vez lo hubiese escuchado Es que Es que yo Yo por ejemplo Lo que noto Es que Está consumiendo más De procesador Que de gráfico Sí No, no Es cosa del juego A mí por ejemplo Me va perfecto No me da guerra A mí me estuve La gráfica Casi a 100% Pero luego El procesador Va súper suave ¿Qué va? Pues yo al revés Mi procesador va a tope Y la gráfica va Nada Durmiendo Pues no entiendo ¿Por qué? No, no A mí me pasa lo mismo El i7 que yo tengo Está utilizando Un 12-13% Ahora mismo ¿Ves? Mira, como mío Más o menos Y la gráfica Sí La gráfica se pone Entre el 80 y el 100 Claro Está a tope Sí Pero no entiendo por qué Igual es que me falta algo De la pasta técnica A lo mejor De la tarjeta gráfica El renovarla O algo de eso ¿No? No creo O poner otro ventilador Lo que necesitas Es un PC nuevo No, pero este me lo compré En el 2020 Quita Anda, y este me lo compré En el 2020 Y ya está con la lengua afuera No, yo creo que A ver Ya tuve una temporada Que me iba Super con la lengua afuera O sea, demasiado Ya no me dejaba Ni hacer directos Y lo restauré todo Reinicí entero A tomar por saco Hice formateo Y desde entonces Me va muy bien O sea, que de vez en cuando Le viene bien eso ¿Has desarrollado juntos? Sí También Se me ha metido Nos ponemos Nos ponemos a 70 Y hasta que te acerques No te preocupes A 70 Estoy yo Yo tengo un coche Adelante Adelantan Y luego se vuelve a meter A la derecha Bueno, ahora De las formas Cuando llegamos A la nacional Como no vamos a frenar No vamos a buscar O sea, que nos preocupa Nada, nada Ya se ha ido Mira, debe ser Debe ser el verano Por aquí Porque me marca el camión 36 grados Con cuidado Autos 36 grados Sí, sí Sí Pero avanza, ¿no? Un poquito de calor Menos mal que llevamos el aire Es que empieza el calor También os voy a decir Lo que soy DAC La actualización Que le meten al euro Está exigiendo Mucho más Sí, pero muchísimo más A la gráfica Ya los procesadores Sí, sí, sí Ya, pues en general Desde la iluminación Moda que pusieron Y cada DLC que hacen de mapa Con más gráficos Claro, yo en 2020 Cuando me compré el ordenador La gráfica Yo me acuerdo Que estaba 75 80 como mucho Y ahora está Del 80 al 100 Es el euro Vamos A ver Tengo aquí uno delante Que va haciendo ese Un garrito rato Como el azul Ese que tenía yo Alá, descídete pues Es justo Es justo No, azul Pues sí Va a ser el mismo El mismo colgado Míralo A la izquierda Denúnciale A la benemerita Así le pilla Fregado, frenamos Cuidado atrás Toma Piña que se ha metido Un coche ahí Cuidado, cuidado A la derecha Ustedes que meten Sí, sí, sí Por la derecha Por la derecha Así, dente Cuidado Mira, el coche azul Madre mía Que se me ha metido El del Corsa Sí Está cerrado Buah Bien Eso voy a adelantarlo No, maten No, maten a los más que dices Cuándo si comporreis El primer curso La derecha Y dicen albacete Sí Por la 73A Eso no Vamos a parar Sin un poco En albacete Para que se junten Cuidado 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 con la entrada Cuidado con la autopista Cuidado con la salida Que Eze radica Sí 822 Atrapa y estamos juntos Bueno Más o menos Vamos bien Vamos Más o menos Yo veo a muchos Oye Hola ¿Qué te ha pasado? Hola Pensé si esta no era Yo me iba dentro de J&M Y nos hemos estampado Cállate Cállate, cállate Cállate A ver si puedo salir yo Ahora Eso digo yo Tenemos los polardos Ahí Podemos parar aquí A la derecha Bueno chicos Estoy pendiente de una cosa Aquí de mi casa Que está sonando Y no voy al 100% Con la ruta Venga Es que sabes que pasa Que están muy tontitos Aquí en el barrio Y a lo más mínimo Voy a tener que bajar A meterle un chuscazo Un guantazo al burro Qué buena madre Macho Con los pacientes Quiere vivir en paz Tío Ya Pero aquí Aquí la gente Quiere tortas Sí, sí No sé si no le entiendes A la gente A algunos se aburren Parece que se aburre poco En el burro Como para luego Buscar brocas por ahí Vale Ethan Si quiere ir saliendo Ya vienen por ahí Sí, ya vienen todos por ahí No me he dejado el bucho ese Le tengo que meter un poco el camión Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Frenad, frenad Que estamos frenando Aquí Sí, sí Quiero estar ¿Ya estamos juntos? Sí Más o menos Ahora lo cual Todavía vamos Ya Venga Salimos Yo Si veis que no sepáis O algo Decidmelo Y Y este coche, tío Este coche, qué hace No, no Se mete Se mete El tráfico se mete El era Joder Mira, mira Mira, mira Y mete marcha atrás El de la autopista Si, ojo Y macho Se mueve Turani Que le da la cuota a Eme Pero no habéis visto El coche que ha metido Marcha atrás No, ahí ya se te va a respetan A veces Venga, venga Que ya se te viene a la autopista Que te pones a la nación Tirar, tirar Que vamos, vamos Vale, ¿cuál es? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Alegui ¿Qué ruta más chapa tú será? Eso que no se ha ido por la autopista Y no la está liando El coche ese Yo lo del tráfico El tráfico está fatal Es que no lo arreglan Eso es lo peor Sí Y no hay ningún money Nada para ¿El qué? Eso es lo divertido Lo divertido es que hay al tráfico Pero es que ese es un tráfico Que no sabe Podría mejorar un poquito Ahí ya Que es a lo que se está refiriendo Claro Ahí está Claro Es que es Es asqueroso ir con ella Claro O que por ejemplo Se paran en mitad de la carretera Sin sentido Y se quedan por ahí parados Bueno, eso acarre el izquierdo Vale Yo por ejemplo Por ejemplo Últimamente juego con Con el tráfico al 9 Y cada vez que llego a una ciudad O llego a una rotonda O llego A un cruce O lo que sea Siempre hay una piña Siempre Claro Y se montan atascos Que no veas Tío Te dirás a lo mejor 5 minutos parados Tranquilamente No se puede poner eso Al 9 Porque si No, no Y se bloquean entre ellos Y ya se queda todo parado Exactamente Hasta que no lo restablezcas Esas cosas son las que tendrán carnal Es así con el tráfico normal Y una vez El primer combo que hicimos Casi no podíamos salir de la empresa Para coger la carga Porque había una liada que no veas Claro A mí me basó en Sevilla Y no llevaba el tráfico a tope Llevaba el tráfico a 5 o así Pero no sé por qué motivo había Es que había una de coches Que era increíble Pues porque hacen como Que van a ceder el paso Pero se quedan los dos parados Perfecto Y entonces van pasando todo Y sobre todo la típica Que va por la autovía O va por dos carriles Y se unen uno Siempre, siempre, siempre Se dan dos coches Y ya está Y ya se vea Y a veces Curva un poco cerrada Y es que a veces uno Pues sí se aparta Pero el otro se queda bloqueado Y ya se queda ahí Con los guantes de mi tente Si no se mueve Y la lia parda Lo contaba en emérita Oigo un soplido de vez en cuando Sí, es de un micro Ah, es de un micro, ¿verdad? No, ese me está fallando A mí, lo mío Los ventiladores de tu ordenado No, digo, lo mismo, macho O me ha pasado el poltergeist O me estoy quedando sin batería No, no, pero que se lo quede Que se lo quede Luego le pagamos ahí un exorcismo de esos Y ya está Paremos un poco entre todos Y ya está Claro, una colesta entre la empresa Y un exorcismo y... No, pues yo lo que te digo, Draca Posiblemente el día 24 sale la 4070 Ti Digo, la 4060 Ti Sí Posiblemente pille la de 8 gigas ¿En cuánto estaba esa? Dicen que unos 450 450 Y la 470 me parece que está en 600, ¿no? Sí, pero si quieres la buena, la TI Te tienes que ir a 800 o así Sí Hostias, tío Sí, estamos hablando de mucha pasta Claro, ya 800 pavos es... O sea, 450 por ahí, no estaría mal Y le da el doble de potencia que la que tenemos tú y yo Sí, sí, pues es que... Mira, mira, el autobús Mira el autobús, mira el autobús Oye, que nos estamos perdiendo el espectáculo O sea, es que la jugada que me estaba... Sí O sea, es que la jugada que me estaba pensando JTM era... Pues eso... Poder comprar la 4060 esa... Por 450, que dices que está... Y vender la mía por unos 200 Sí, yo la mía... A ver, yo la mía me la quedo por si acaso peta, pero... Yo ya te digo, sí Unos 200 eurillos y te dan por la tuya Yo creo que sí, ¿verdad? Sí Digo yo, ¿no? O sea, 50, que me ha gastado a lo mejor 260 de diferencia en comerme la otra No sé, me lo voy a pensar Oye, porque es que estos lagueos que tenemos y tal, si eso te lo quita... Sí, hombre, que te lo quita Ya te lo digo yo Yo cuando cambié de la... Cuando yo cambié de la 1060 De la GTX a la RTX 2060 ¡Hala! El cambio fue bestial Claro, yo creo que sí Que esos lagueos se nos iban a quitar, tío No sé Le daré una vuelta A ver, sin prisas Porque a lo mejor me de algo de aquí al verano O después ya veremos Hombre, vamos a ver 450 eurillos tampoco es un dinero... Claro, tampoco es un pastizal Yo pienso que está bien Para la gráfica que es Y lo que ofrece está bien Sí, sí, sí Y esa tiene 8 gigas Sí, esa tiene 8 Luego en julio va a salir una con 16 Pero ya esa se va a... ¿Qué diferencia tiene con la nuestra? Con la nuestra también tiene 8 gigas, pero claro Potencia Más núcleos Claro Tiene el doble de núcleos Claro, claro La tuya tiene 2.300 o así Que es lo que tiene la mía Y la 4.070 está en 4.000 y pico Ya, claro La 4.070, 5.000 y pico Bueno, ya las otras ya ni te digo Lo que tienen Claro, claro Es que es el doble que lo que tenemos, mucho Yo si me compro... Y lo que tenemos está muy bien, claro Yo si me compro la RTX 40-60 Me tiene que durar hasta que salga la serie 6.000 O sea, la 60, ¿no? No 60 Ti No, la 60 Ti La Ti, ¿no? Esa es la de 450 Y esa es la de 450, vale, vale Luego hay otra que va a salir por supuestamente 400 euros Que es la normal Vale Pero no sé cómo... Pero un poco más se compra la Ti, claro Sí, no sé cómo va a rendir Sí, sí Pero sí, el núcleo Skuda No, no tiene comparación, tío Igual me lo miro, igual me lo miro Pero bueno, eso estaba hablando Tranquilamente, sin prisa Vamos, no lo voy a hacer, mentir No, de todas formas La gráfica es últimamente Si los precios han vuelto locos Bueno, todos prácticamente A ver, los precios se volvieron locos por la minería Claro Es verdad, ¿eh? Wow Inflaro, que flipas, ¿eh? Eh, piensa la zona bonita Bueno, sí, era bonito esto Pero ya me da Entre pueblos Esos pueblecitos son la hostia Uy, perdón Bueno, ¿qué digo? Perdón Si luego Ángel suelta cada una que lo veas Pues ahí está Y tenemos, vamos Bandera blanca aquí No, pues es lo que os digo Este pueblecillo está muy bien Sí, sí, sí No, es que Este lo he visto yo en Google En Google Map Y está recreado el milímetro Por ejemplo La iglesia La iglesia esta 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 Es idéntica, ¿eh? Es idéntica Está chuliza Alá, 300 pavos menos ¿Por qué? Si voy a 46 Porque me has avisado Y pegado el frenazo Pero, vamos Yo creo que iba a menos de 50 Oye, que me ha multado Y va a 46 Oye, pues gracias por avisar No sé Luego miraré Claro, no Luego miraré el vídeo Sí, sí, míralo Porque, vamos A mí me has acojonado Yo creo que iba a 50 Y he empezado el frenazo Otra cosita, chicos En el próximo sitio Donde podamos parar Para dormir Paramos Vale, vale Sí, porque lo haces ¿Podemos dormir todos? ¿O cómo va a dormir? Porque luego por la noche El único problema que hay Que no se ven las carreteras Solamente lo ves todo negro Claro, es que es una ruta muy bonita Cuidado atrás, cuidado atrás ¡Hala! ¿Por qué te paras? Alguno está diciendo ¡Hala! Por ahí Sí, sí Es la cola Es la cola de la fila Pero, pues, lo va a gini Pues, nada Ya me dirás cómo va Como te vas a pillar Tú antes Yo creo Mira Ah, vale Ya Ya sé por qué me ha puesto la multa Por las luces Ah, mira ¿Ves? Infracción de luces Yo siempre la llevo encendida Yo siempre la llevo encendida Lo que pasa es que se me ha olvidado hoy Es que hemos tenido Os explico, chicos Hemos tenido un montón de problemas Deberíamos haber salido a las 8 de la tarde Para empezar la ruta Para, 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 para Para, para, para Fren, frene, frene Fren, frene Madre mía El furgón ese, tío El furgón ese ahí delante Acabo de quemar los discos de freno Sí, me huele Me huele por aquí a carbonilla Sí El drag ahí Se está comiendo todo lo de JM Vamos Ya, a ver, matro Lo ha visto En primera plana Bueno, más algo de la multa Bueno, creía Que luego era por las luces Pues no lo sé, tío Creo que las luces Ha sido esta Pero el otro me parece Que ha sido velocidad Sí, las luces Es a partir de las 7 De las 7 y media Cuando De las 7, de las 7 De las 7, de las 7 Que a mí me han multado De las 7, ¿no? Eso es Pues mira, eso es el Sony 4 Ahora Vaya tontería, ¿eh, Dracán? Antiguamente nosotros poníamos Las luces en los coches Cuando 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 era de noche Cuando era de noche No había, vamos Y había algunos Que los ven sin luces Por la carretera Que ni se esperan O que se piensa Que la llevan Si no la llevan De algunos coches De esos Como los SAC Córdoba Esos que Que eran de serie Pero tenía unas luces Que parecían candelabros ¿Será que? Dime Cuidado, cuidado Cuidado que se frena Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Paramos, paramos Paramos, chicos Sé que estéis Tienes muchos problemas Así detrás, ¿eh? Draca, draca Sigue, sigue Vale, vale Te sigo, ¿no? Si es que te la saben Todas, mírale Ya me acuerdo Que hiciste algo así Y te metiste En una zona Así Con Hostia ¿Qué hace? ¿El tubo este, tío? Que vengo en la redonda Me ha partido el medio Mira, mira Mira, mira Hola Que me ha fallado algo, chavales Perdonad ¿Qué te ha fallado? No sé No sé qué coño me ha pasado Se me ha quedado todo bloqueado Que me iba el camión para adelante Paramos y miramos A ver si lo puedes solucionar Sí, sí Lo que no sé es si me habrá afectado la grabación O qué Voy a mirar en un momento Sí, seguramente sí Sí, se me ha parado La ruta de los problemas Se va a llamar esto No hemos tenido problemas aquí Hoy No ¿Podéis tirar un poco adelante? Después del borrón que viene Perdona, chavales Ya sé lo que ha debido pasar Que no Que me he quedado sin disco duro Yo creo Que no he borrado los anteriores convoys Que me he quedado sin disco duro Hostia Pero Pero mirad J-M J-M A la Prox Y Y otro más Van por fuera del mapa ¿Por qué? No, no Van por fuera del mapa Vamos por el Vamos por el La sobra Yo sigo la ruta, eh Ahora os habéis puesto vuestro J-M primero Sin daros cuenta No, no, no Nosotros paramos aquí No te preocupes Yo sigo, sigo Para allá No puedo grabar el vídeo Pero es igual No pasa nada Sigo, sigo Dale, guaje, dale Venga, va Que no se avisan, perdonadme Esto lo descubrí yo Pues no sé Me parece que fue Cuando sacaron el Iberia Los primeros días Mira, a Dracan lo veo Por ahí por la sobra Sí, sí, sí Estoy aquí Por una zona pirata El lado oscuro El lado oscuro, tío Y de hecho Se tarda menos Que lo que habéis tardado vosotros Sí, es más linea recta, ¿no? Pues sí Hombre, es que en esto Tendremos una nacional Entonces tienes que aflojar Vanza y aquí estoy, chavales Vale, veo otro camión por allí De los nuestros Y el último Venga, el último Ya salgo Uh, 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 uh La afloja que venía a noventa y tanto La próxima falsedad es la grabación a mí Pero bueno, no pasa nada Tirar, tirar, tirar Que ahora salimos ¿Salgo? Sí, sale, sale Isa Sale ¿Queréis salir? No, 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 salid, salid Tirad, tirad Tirad vosotros Uy, el Renault Uy, el Renault Uy, el Renault Toma Mira, mira Parece un pinball Parece un pinball Vaya curva, tío Vaya curva, dice Pero si venías a 120, tío No, no, no Vaya curva, dice Vaya curva, dice Loco Entonces, traca ¿Qué ha pasado? Que no has borrado, ¿no? Que me quedo sin disco duro, chicos Pero ¿cuánto tienes? Se va a parar la grabación ¿Cuánto tienes de disco duro? El error que me ha salido Marco, si quieres, pasa adelante ¿Cuánto tienes de disco duro? Pues es que tengo dos particiones, ¿sabes? Y en una, pues, joder, pues Tenía dos o tres convoys Que he hecho últimamente Y no los había borrado Y a lo mejor tendría Pues, no sé Libre 60, 40 Y a lo mejor Pues he llegado Pum Y se me ha parado la grabación Y no Es que no he borrado todo lo que tenía Tengo que tener ahí tres o cuatro vídeos De los tachos Pero, ¿cómo de grande es el disco duro? A ver Yo tengo el disco duro de un terabyte Métete uno de dos Claro, si es otra cosa que tenía que haber hecho ¿De qué es? Cuando me lo compré Yo solamente para el tema de los vídeos Tengo dos terabytes Claro, si me queda un poco corto Pues hace una semana En PC componentes Por 50 euros Tenías un M.2 de un tera Sí, si yo he visto alguno así Que han sacado De ir en Amazon En PC componentes Por 40 o 50 euros De un tera No sé Yo tengo un M.2 de un M.2 Para los juegos y eso Y después otro Para... Una HD para meter ahí Para los limpios Por ahí Claro, exactamente Si tengo suficiente Pero si tengo que acordar De limpiarlo Tío, no lo he limpio Va Yo lo tuve que limpiar Cuando ya estaba petada del todo J.M., paramos aquí en Bailen Que hay para dormir Sí, paramos en algún sitio Donde podamos Hicimos parquitos grandes Pues vamos a parcar Y bueno Echamos la noche rápidamente Me quedo sin vídeos De ver Sin nada Para lo que me da YouTube Para lo que me da YouTube Hombre Yo he empezado un nuevo canal En el cual estoy subiendo Las pruebas de las rutas Y haciendo diferentes tipos de cosas Pues ya que voy a probar Pues Siempre que voy conduciendo Pues aprovecho Lo grabo y lo subo allí ¿El canal? Power Drive ¿Qué? Ah, pues eso no Totalmente nuevo es Ah, pero no me había enterado De hecho lleva dos días Yo tampoco Claro, claro Yo sabía el 2.0 ¿Has sabido de llevar algún vídeo? Sí, un par de vídeos Abrojamos Comandándose el link Y... Eso sí No me preguntéis ¿Qué cojones he hecho? Para que se vean así las cosas ¿Por qué me he tirado 8 horas Con mogollón de movidas? Sí, sí, sí Yo lo que me... Yo lo que no entiendo Como la gente toca lo de envidia Yo... Pero... ¿Cómo se hace? O sea, toca ahí desde... Buah, eso yo no sé Me la van a cuidar a la izquierda Que se cierra, eh Yo toco de ajuste Yo... Yo no toco nada Directamente Porque no sé Y como toque la veo liar Tenemos que... A ver... Que ir a la izquierda Sí, sí Estamos bien Estamos bien, ¿no? Sí, sí Tira a la derecha ahí Joder, que la flecha es esa pequeñita La flecha es esa pequeñita La flecha es esa pequeñita La derecha... La flecha es la derecha A la derecha A la derecha y a la izquierda Y cuando... Seguís a la autovía A la derecha La vía de servicio A dormir El jefe nos paga el hotel Yo me quedo en el público y todo atrasado, Chávez Por el tráfico Hay que preguntarle si paga también las copas y tal Y saca la tarjeta, ahí no hay problema Se corona Sí, hombre Sacamos la tarjeta black No te preocupes Lo que no sé si va a haber hueco Porque siendo tantos Ah, sí, sí, ya Hay varios parkings Entramos un par en uno Y después el otro en otro Lo que aquí tenemos que dormir todos a la vez O como se hace para pasarlo No te preocupes Que aquí se duerme Pero vamos Del tiro Ah, vale Vale, ya me imagino Paramos Vale, ya estoy aquí Casi Yo ya estoy listo Estoy aquí en la curva Seguid recto Seguid recto Porque no vais a entrar aquí todos Resto tenis otro parking Bueno, no pasa nada Tú no te preocupes No me preocupo hasta que hay un doble por ahí en medio atascado Oye, le di a dormir y sigo de noche Como es eso Ah, porque tiene que pagar primero el jefe con la tarjeta Si no... Yo me quedo aquí mismo Venga, va Ya estoy aquí Pues nada, nada más que aparquéis Vale Venga, que fea lo tuyo Venga chicos Vamos allá Cierre los ojos Oye Hola, voy ya por dormir Ahora vienen los graciosos Salid aquí en marcha atrás Pues mira Se había metido aquí en el carril izquierdo donde estoy yo Mira, tan agustito Bueno, bueno Esperad, esperad Salimos de uno de uno Estamos saliendo y viene a otro Hola, pues encerrado por meterte Ah, no sabía que estás en la cola Lo siento, lo siento Pobrecilla Hola, podéis cambiar el agua al canario Beber un poquito Voy a salir, voy a salir A ver, ir saliendo en uno Porque si no esto va a ser un caos Sal, sal tú Es que estamos saliendo Y... ¿Quién es el que se ha metido aquí a la derecha? ¿Marcos? No ¿Yo? ¿Quién es el que lleva el Volvo? Este, el camión Este Se me mete aquí cuando estamos saliendo ya Hace gullo, pero ¿qué haces? Hay que ya tenés por aquí Hala, mira Pero... Un tapón Venga, voy a... Yo voy a ver si puedo El guaje El guaje está cruzado Ya, el Renault con la derecha Ay, pero... Dejad primero que salga guaje Que ya lo tiene encarado Claro Claro Después salga el Kroos Y después Marco Que dé la vuelta Ya está Y después JM Me voy a cargar, eh, el combustible Me aparto un poquito Sí, sí, tienes tiempo No te preocupes No, hasta que salgo de aquí Uy, madre mía Va a hacer una cosa Vamos a hacer la fila Entre las gasioneras Y nos molestamos Voy a hacer una cosa Ahora que estoy ahí En un momento Voy a borrar Cuidado de la cara El autobús Y sigo con la grabación Un momento, por favor Traeca en el autobús Vídeos Claro, si es que tengo aquí Vídeos, macho Traeca... Va a arrecharse en el autobús Voy, voy, espera Estoy dejando Espacio aquí A ver, ¿dónde estoy? No, no, si vamos a parar en la gasolina No te preocupes Me he chocado con el autobús Porque estaba En movimiento un poquito El este Ya, voy a seguir la grabación A partir de ahora Bueno, ya Ya sigo la grabación A ver si no me peta ya Este le saco en dos vídeos Después del piñazo Antes del piñazo Y después del piñazo Vale, voy a meterme la gasolina Un momentito Vale Yo me he hecho una cosita Voy a cambiar A ver si va un poquito mejor En 2K Sí, la calidad gráfica Se va a notar bastante ¿Estás tú de acá o paso hoy? Venga, paso hoy Paso yo Paro aquí un segundito Sí, porque va Voy a echarte un pelín Si no para adelante JM Para que entre otro mundo Así es verdad Es verdad Que llevo el doble Si nos ponemos ahí Detrás dos La sireña Por eso ya me he hecho También un par Vale Paramos un segundito El que te ha que echar Gasolina que aprovecho ahora Ya estoy cargado Es que tengo medio depósito Yo creo que con medio Llego A ver Configuraciones Gráficos 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 Cuántos quedan Cuántos kilómetros quedan Vale Al vez de bajar esto Lo que voy a hacer es bajar esto 921 kilómetros todavía 921 Vale, ¿qué dan? ¿Cuántos? 931 No, 900 Voy a echar Venga, ya que estoy aquí Sí, casi Nada más que hemos hecho Salir de la cantera Sí, aquí no se puede echar, ¿no? Sí Ay, madre mía Sí, al fondo, al fondo Sí, yo voy a echar también Porque no llego Al fondo El surtidor es al fondo Sí Y dando la vuelta aquí Sí Para pagar el Rakan Con la tarjeta del jefe Ya sabes Sí, ya Me parece a mí que Vamos Es un poco agarrado para eso Sí, sí, sí Yo nada Yo Y en los peajes pagamos Mira, mira ¿Ves? Se pone detrás de mí Para no pagar él O sea que Bueno, pues ya os digo Le he bajado un poquito Pero sigo viendo Como un poquillo Lagueado Es que yo creo que es cosa Del DLF este De Iberia, tío Es que yo creo que sí Es lo que os digo Que está mal optimizada Iberia Pero que no es cosa vuestra No, yo creo que no es cosa nuestra Que sea de gente Que no puede jugarlo Que te siga haciendo esto A ver, yo sigo diciendo Yo creo que mi gráfica está Ahora mismo con la lengua afuera Sí, tiene que estar 100% con la mía Y tenías una 2060 Ahora el problema Es que me va a tirar el menú Seguramente Ah, pues no Me ha tirado Qué raro Vale, me quedo aquí Vale, voy a hacer una pequeña prueba De que se está grabando bien El juego Jorge ¿Tú vas a echar? Sí Vale, pues Tienes a la izquierda un surtidor Tú que no llevas Un remolque grande Si quieres aprovechar Y la mía está en marcha La grabación Que por cierto, chicos Me he aficionado a utilizar El Open Track Y va muy, pero que muy bien Ah, ¿utilizas el Open Track? Sí, utilizo los dos El Track y el Open Track Pero es que el Open Track Me va muy, muy bien, tío Que va muy fino Y no te come tantos recursos Yo creo Me va súper bien Vale, guay, tío A mí sí me va muy bien A ver ¿Qué era lo que estaba haciendo yo? Pues mirando a ver si grabas Grabas un pelín para adelante Sí, está todo bien Venga Vámonos Está todo bien, ¿no? Hostia, tío Bueno, chavales En el directo me he quedado Sin disco duro Y me he piñado Chavales Pues también, dale para adelante Eso sí El camión lo tenía preparado Combustible, no sé qué Pero mira El disco duro no Porque La cosa del novato Dale para adelante Así salimos un poco No, no, no Espérate, espérate Tengo que poner en 4K Que se ve raro Cosas del novato, tío Ah, que se nota Se nota la distancia gráfica Sí, se nota muchísimo, tío Se nota muchísimo, ¿verdad? Sí, sí A ver En 2K todavía Pero como sea 1080 ya Tú tenés en cuenta Que yo tengo un televisor Ahora mismo de 42, 43 pulgadas Delante de mí Y lo tienes delante A medio metro Así que imagínate Claro Que se nota una probabilidad Eso Y lo bajo yo En 2K para los directos Y lo noto Y lo noto En 2K y se nota Es que es 1080, ¿no? Yo lo tengo en 4K ahora Pero es 3080, 40 Por 2.660 En 1.840 Por 2.660 Pues lo acabo de poner Y lo veo hasta como Más brillo y todo Claro Se va mucho más brillo Más colorido Más saturado No se activan la opción esa Que tienen los televisores La HDR O HDR No sé cómo narices ese es Lo que se nota es el bajón de FPS Eso también va a ver con tu voz Pero Sí, sí, sí Pero se nota a la vista un montón Yo sigo diciendo Yo sigo diciendo No es lo mismo Los convoyes que hacíamos Antiguamente Cuando estamos en la versión 1.10 1.15 1.20 O 1.26 Hacer un convoy Justamente la versión 1.47 Que la 1.47 Tira de recursos Por todos los sitios Oye, estáis todos Porque creo que estamos todos Y Tira muchísimo Mira, tiramos Estamos todos Yo soy el último Y yo estoy ya Vale, pues ir saliendo Como ibais Estamos todas Si podéis A 4K A 40 FPS Se me lo tiran Yo no Yo no sé mirar tampoco Cómo va el procesador Y todo eso Se lo juro ¿Vas tú, Marco? Ya, yo voy Y me colo Delante de vosotros No sé quién fue Pero ya Vale, yo salgo detrás de este man Me ponen CPU 98% No sé qué significado La CPU La gráfica Y 98% ¿Bueno o malo? La mía va al 100 ¿Siempre? Hola, hola, hola Yo creo que mi gráfica va al 100 ¿Cómo me ha regado ese coche? Pero es que vaya al 100 es mejor, ¿no? No Hombre, más revoluciones lleva Yo me iba al 80, ya te digo No, pero digo A lo mejor es que al 100 es cuando más rápida va y más todo No, no, no Yo qué sé Como no entiendo Yo cogí el PC Dije que era un PC que tiré todo Y ya está Me dijeron Con esta gráfica Este procesador y todo A ver, ¿qué gráfica tiene? Fue una 3070 Bueno, eso va a sobra, ¿no? Claro Pues no puede ir al 100, macho Eso No No, mi gráfica está yendo al 20% ¿Comor? Al 20% está yendo a la mía ¿Cuál es? Una 3070 también tengo ¡Uh! ¡Salió! La 4060 Ti, esa no tiene que ir como un tiro, ¿eh? Contra de mes Ya te digo Yo también tengo 3070 Hasta el día 24 no sale a la venta Va tranquila, relajada Va tranquila Pero 24 de mayo 24 Ah, entonces te queda 3 ya Cuidado, es que hay frenazos aquí para salir No sé No, es que había parado yo porque pensé que estaba ahí Chicos, a ver Vosotros que alguno entenderéis La pregunta que os he dicho al principio O que he dicho que a lo mejor Que le faltara a lo mejor a mi gráfica O a la de JM El cambiar la pasta térmica del procesador que tiene Que no, que no Eso no tiene nada que ver Eso es para la temperatura Eso es temperatura Eso no va a hacer Pero le faltaría ventilación, ¿no? Y a lo mejor mejoraría Que no, que no, que no No tiene nada que ver la temperatura Como si tú coges te vas al polo norte o al polo sur y pones el ordenador allí O sea, que lo que pasa es que entonces es que el euro es mucho más potente de lo que era cuando Claro, que sí lo es, tío Pero o sea, antiguamente El problema es eso, vamos Yo recuerdo que lo jugaba al máximo en 1080 puntos Lo jugaba al máximo con una GT 750 Ti Y una gráfica, una gráfica que es de risa a día de hoy Rakan, cada DLC que sale, más requisitos piden Me refiero a el mapa, ¿eh? Porque más detalles, más iluminaciones, más luces Todo eso va a ser más en pantalla Claro, con la gráfica que antes tirabas todo Ahora a lo mejor lo tiras a medios o altos Eso es lo que me pasa, tío Y yo comiéndome la cabeza Digo, va, le compré hasta 16 de RAM más Que ahora tengo 32 y me ha servido para nada Pero, a ver Yo tengo 32 gigas Pero por el tema de las grabaciones y demás Si no Yo solamente Yo tenía 16 y hacía directo Solamente conozco un juego que tira 16 gigas de RAM Y es el DCS Pero con 16 me ha sobrado Porque a mí me creo que había que montarlo Sí, con 16 se suele ir bien, tío Normalmente los juegos suelen tirar 8 6 de RAM Claro Existe además la gráfica esa tiene otro dedicado Ya también El euro ahora mismo está tirando 8 gigas a mí De RAM Claro, es que yo tengo el MSI Afterburn Y con eso lo ves todo Sí, sí, ese es el que yo tengo Porque yo no sé ni cómo se usa Pues igual es que nos pilla los 8 gigas de la gráfica y se pone al 100% Cada vez consumen más Lo que yo he visto por ejemplo con ese programa Puedes hacer ahí una especie de overclock También Porque claro, ella pierde esa habilidad Nosotros, por ejemplo, vamos a ver Las gráficas que tenemos Draken y yo es la misma ¿De qué marca es la tuya? Pues ahora me has pillado No sé, tenía que mirarlo Bueno, son las 11 super Y la verdad es que van muy, muy bien Hombre, por ejemplo, la 3070 mía es OC Es la overclockleada La mía es MSI Y la mía es una ASU TUF Gaming Se nota mucho entre distintas marcas Mientras que no compren la que dicen que es bastante mala ¿Cómo es? ¿Z? A la FUTAC No, estoy sin miedo probar eso Que no digo que la gráfica sea mala Sino yo lo que digo que a lo mejor la fiabilidad no es la mejor del mundo Es claro Yo tengo FUTAC porque me vino a pre-configurar un ordenador y sin problemas Pues si te va bien de lujo Yo lo que escuché que podrían dar problemas de las soldaduras Pues yo tengo una 4080 y me va bien Por todavía no, mira Eso sí, os voy a decir una cosita El otro día vi una comparación de procesadores Y estuve viendo que había gente jugando con un i7 de primera generación El Forza Horizon 5 A más de 70 FPS Wow Joder Con el primer i7 Madre mía De primera generación Qué bueno, ¿no? Sí que es verdad que lo comparaban con el último Y claro, había una diferencia de FPS entre los dos de 250 FPS Pero para ser el de primera generación mover ese juego Yo lo tiro con un i5 de última generación y sin problemas Yo ya os digo, yo con los i7 Para mí, todos los i7 que he comprado son maravillas Yo me tiro el Ryzen Estoy en el... Vale, ya, el 5T1600X Y ya está, bien, oye Por precio No sé, yo es que los AMD El primer AMD... A ver, el primer AMD que compré me salió súper mal Tuve mogollón de problemas Pero ¿cuánto hace de aquello? El GEF ¿Cuánto hace de ese AMD que te compraste? Hace mucho, hace más de 15 Claro, es que de 7-8 años para acá Dicen que han mejorado muchísimo A medida, claro, es que al principio, pues... Hombre, tú tenés en cuenta La competencia con Intel Claro Tienes que competir Con Intel va mejorando, claro, claro Te empujan unos a otros Claro que se empujan Mira NVIDIA Mira NVIDIA Color de AMD Si tiene una guerra para sacar las mejores gráficas Si, las RX esas, ¿no? Tienen una guerra que te cagas Enorme Si, si Y algunas tarjetas son igualadas con otras De las que son de NVIDIA Y son muy igualadas Y bastante más barata de precio Mirad este cartel Usted no tiene prioridad Si, ese es muy guapo Y las Titanes Esas tarjetas que había antes Que decían que eran buenas Ah, eso me acordé ayer, tío De las Titanes Que valían 5 y 6 mil pavos Esas me dijeron a mí Que en su época Era lo mejor que había Si, si, si Eran una bestia Si eran de... Me parece que eran de 24 gigas Pero ya no siguen siendo tan tuchas Ni idea O si A lo mejor Si te compras una de esas hoy en día Te valdrá Yo creo que ahora mismo Una Titan Comparado con una RTX 4090 Se ríe la 4090 Hostia, pues es mucho hablar, eh La 4090 de sus pepinas No, no, no Que se ríe la 4090 De... Claro, claro De la Titan Ah, vale Porque todavía entendía al revés Pero vamos No, no, no He visto algunos youtubers De esos que la llevan Con juegos como el Flight Simulator O ese mismo, tío Y le ves una distancia gráfica Y de fluidez Que flipas Claro Yo luego cuando finalice A ver No sé si Lo pasaré por el grupo de Telegram Os voy a pasar directamente un vídeo Del canal de Power Drive Que he grabado en 4K Con un montón de cosas Que no tengo instaladas Justamente ahora Y... Vais a flipar como se ve Y vais a ver la carretera de Albacete Yo lo que tengo Es un mod de pago de gráficos Y se ve como si fuera vida real Pero eso de tocar NVIDIA Y todo eso Se llama un pro También hay mods como el Resade Ese que era muy bueno Y... Hostia Yo no lo manejo nunca Pero he visto algunos Y vídeos y flipas Yo lo llevo Pues mi amor Yo tengo un mod gráfico Que me cambia todo Y después da Lo que tú dices Que eso lo resale Que eso lo bueno Que lo puedo usar Hasta en multiplayer Claro Pero eso tienes que saber ponerlo Porque yo lo ponía Y los tuve que quitar Porque me daban demasiada guerra Claro Es que te tienes que meterte En los archivos de los juegos Y tal Y ahí Tienes que cargarle el preset Tienes que encontrar El ideal que este funcione Con la versión Claro Y lo vi en un poco complicado No, la brilla ahí puesto Lo que pasa es que viene en preset actual Y ya cargado O sea, tío Chicos, ahora a mí Me va super guay Y hace un momento Super lagueado O sea, que es igual A mí me sé que... Según la zona A mí me sé que yendo igual A que sí Este no mejora en nada O sea, el tromode Está más... Más optimizado, ¿no? Sí Creas, ¿eh? Depende de la zona también, claro Hombre, yo os digo Si estuviéramos en el multiplayer Del MP, por ejemplo Creo que iría un poquito mejor Mira, tú Hacer una cosa Vosotros quedaros en una zona Con los FPS que tengáis Y venís en single player Y ya verás como es... El convoy Lo malo del track SMP Es que tú a los... A lo mejor vamos masculinos Pero luego ves a los demás Que hacen cosas raras Sus cajas Sus remolques Hacen cosas raras, tío El estudio antes El estudio antes lo hacía Se frena Se frena entero, ¿eh? Sí, sí, que se te ha frenado, sí Hay uno en la carretera Que está andando más atrás Que parece broma Que hay uno en la carretera Que está andando más atrás Que sí, que sí Que antes me lo ha echado a mí uno Mira el accidente ahí, delante Mira, mira el SEA Mira el SEA Hay que meterse en el carrer izquierdo, chico En serio, en serio No, no, que el carrer izquierdo También está parado No, no, pero es que Es que tienes una señal Para meter hasta la izquierda, tú Que hay un accidente O unas sobras a la derecha Claro, pero es que En las sobras Resulta que hay un camión Que está dando macho O sea, se está parado Bueno, he metido yo ¿JM? No, no, no Lo siento, lo siento Se la debía Se la debía Se la debía ¿JM? ¿Cómo está? ¿Cómo está JM? Que no, que no Que se la debía Que me la ha liado A ver, a ver JM es vengador, tío Voy a intentar hacer que el otro se lo tire Si lo has subido encima del otro coche Espera, voy a hacer Qué bueno Vale, pues Aquí se mete la cámara Tío, los vengadores Hola, hola, hola Bueno, que atascos se está montando aquí No, no, que está hasta parado Y no tienes escapatoria No, no, no JM no baja JM no baja Tranquilo Está todo controlado Mira, mira, mira El controlado, dice Esto después se recorta el vídeo, eh Estamos con tres serios Mira, mira, mira Mira si la foto, macho Mira Pero es que estoy Estoy echando para atrás Y me está echando Hacia delante Metero por el arce Ahora sí Mira, mira, mira Mira al sea Mira, mira al Toledo Le voy a hacer un sal león De los antiguos Le voy a quitar el culo Tira, tira Es que pareciaste una tortuga Encima de otra haciendo cositas Tira, tira Uy, uy Bueno, ¿qué pasa, macho? Uy, uy No enteras por el arce Por el arce No, pero por el arce Hay un coche también Uy ¿No le ves? Ya lleva hasta delante Ya ha pasado todo Bueno, pues dale un pepinazo bueno A ver si está volando Uy, uy Al final de hoy me ha hecho tres Y me ha hecho dos a volar Uy Dale, dale fuerte A ver, al al pros Tira por ahí Dracan, se vea el otro Dale Ahí, ahí, dale Nada, deja la J-M está en el lado A ver Hola Tira ahí, tremenda ¿Sabéis lo que tenía que hacer ahora? El típico brinco ese De que hace el caballito camión Ah, sí De la embrague Ahora el pros sigue Sigue para adelante ¿Veis? Esto no se ha desatajado Dale, dale, dale Esto es lo que pasa Si yo fuera camionero En la vida real Esto es lo que pasaría Si me hacéis lo que Lo que me ha hecho El del SEA Le pondría ese caballito A la gente En el coche encima Es que encima tenemos Equitamiedos aquí Tenéis que esquivaros el coche Venga, dale A ver O pasa eso Por la izquierda Mira, mira, mira Te hice un poche atrás Mira ese poche atrás Uy, 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 uy Si quieres estar cruzando, eh ¿Qué hace? No le mueve, no le mueve Al coche Menudo aliado hay aquí Oye, JM Esto después lo recortan, ¿no? No, no, no Esto no se recorta Esto es... Esto dices M sería problema técnico Nosotros somos conductores profesionales Ah, no Es que encima este Con el doble remo Que ya ve Claro Es el problema que tiene El ataco todavía no terminado No va a liar Espérate Al final tengo que empujar Si yo creo que no llegamos A nuestro destino Porque llevábamos ya más de una hora A grabar Creo que llevamos una hora Más o menos Ahora mismo Sí, ¿verdad? ¿Qué hora hay? Y nos falta un montón ¿Qué hora hay? Son las 10 menos 10 Las 10 menos 10 Llevamos una hora y pico Muy menos cuarto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Jefe De esta ruta Vas a tener que pagar mucho Espera, espera, espera A ver si sale una miniatura guapa ahí Ah, si sale Tú A ver si sale de esa Espérate Que me voy Ay, 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 ay Yo no sé cómo voy a hacer Va a pasar con el doble ahí, eh Madre mía Que se sube por encima Tú a la vez Pero tienes cámara cero Porque yo No vas a dar yo creo Es imposible Madre mía Es que Es imposible No se puede salir, ¿no? Por cámara cero No No Sí, yo estoy alante Ya ha salido de todo Sí, ha salido Yo he pasado por el arcen Y después se ve por donde la sobra Sí, por encima del coche, tío Por encima del coche Vale, mira Me hable Ahora a Dracan Sí, ya A la izquierda Sí, vaya Me ha equivocado Para, para, Dracan Para, Dracan Qué gambas Qué gambas Soy peor que yo con el Seat Toledo ese Mira, mira, ya está Dale, Draco Me ha engañado Me ha dicho a la derecha primero No, porque me había equivocado con a la Alpros Mira, mira Si todo es por un avión Que se ha tirado aquí Vale, ya está Ya el tráfico avanza Aparece Guau Venga, yo ya he pasado El avión, tío Yo creo que es bajo jefe de tráfico Sirvo, eh Mira cómo lo dirijo Será el F-18 Que se estrelló el otro día Eso, eh No, no, ese se desintegró Ya te digo que se desintegró Qué pobre Qué nomás que el piloto salió vivo No, 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 no Para, para Estamos todos parados Y el del camión que da más atrás Vaya, la que salió, eh No vale Tira, tira, tira Ya se lo comió ahí otra vez Abre, abre, abre Ajá Paso, 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 paso Ahí está Ahí está Un poco rozado Cuidado que retrocede Claro, porque el del camión se quiere colocar pa Madre mía, ahora que están liando Voy a ir con la cámara cero Voy a ir con la cámara cero Si no les dejáis preferencia, pues no pasan Claro Bueno, esto ya está, va fluido, va fluido Claro Bueno, ya está, vamos Vámonos Nos hemos comido más rollo de delante, macho Ir tirando, eh Ya, ya podéis tirar Ir tirando porque si no vamos a atracar todo de vuelta Ir adelantándome Para estar yo un poquito más por detrás Ir adelantándome ¿Está adelante o de acá? Sí, sí Ahí está, por lo menos que camines por delante Tú también, venga ¿Qué? ¿Paso? Sí, sí, pasa, pasa Voy No te pones delante de mí De aquí mismo me meto Bueno chicos, pues estamos por la mitad de la ruta Madre mía, me salió muy parda ahí, eh Ay, qué Quedan 700 kilómetros, ¿no? Vamos a ver Sí, 800 De tres cuartos de hora a una hora Depende de lo que se líe Si es que hemos salido súper tarde Sí, hemos salido súper tarde No sabía que no se iba a pillar La, eh, la El toro Esto me recuerda a las carreteras infernales No, en esta ruta vamos a tardar una hora Calcó Mira, en la última dijiste una media hora Y fue una media hora Que luego ya empezamos con el segundo circuito Ahí calculaste más bien Sí, pero lo calculé porque A ver, lógicamente Había probado ya la ruta Sabía lo que se tardaba Sí Vale, vale Es que si no Paramos, paramos, paramos Paramos, paramos Paramos, paramos Paramos que ha habido Ha habido salseo otra vez Mira dónde el camión es ¿Dónde va ese coche? Es que loco Mira, el coche blanco Sé que sabía que se iba a colar Es que Esto de ser el paso Vamos Y ahora se mete a la derecha Cachando Parece cachando De la realidad, tío Esto suena tan bonita, tío Sí, moda esta calle Está chucando Badajoz Tío, vale, tío Uuuh, que para... Si no viene nadie, alma de cántaro, tira Cuidado Acamo Cuidado por ahí atrás Vale Vale Yo solamente lo digo Que me va hiper mega lagueado Sí, sí Aquí me va lagueado también, eh Sí Aquí me ha bajado 38, 39, 42 Sí, sí Pero unos tiróners de la hostia Esto tiene que ser del DLC Iberia Que está mal, tío Sí Bueno, pues nada Ya salí de... Y va mejor Aquí a las ofertas va algo mejor Eh, pues sabéis que no me está descontando Directamente lo que es ni un solo kilómetro Me sigue marcando 1.408 kilómetros ¿Pasó? Sí, sí, sí A ver, 771 a mí No sé, tengo que tener algún punto mal puesto o algo Ah, puede ser Sí, porque... Sí, que no hayas pasado exactamente por ahí Sí, 750, marca a mí Es como malas las parcelitas, tío Aquí a la derecha Con las casitas ahí medio rotas Está súper chulo A ver si puedo quitar el sistema GPS Yo creo que puede ser por la zona de la obra que pasaron antes No No, porque a mí me ha vuelto a coger la rutadilla Sí, lo he cogido Hemos hecho el gamberro, tío Nos hemos... Volado por toda la obra Madre mía Pues tú me quieres, está Dice, venga, adelante a la mente Qué guapo este pueblo de aquí Sí, sí Vamos, vamos El tío parado en el balcón ahí Ha salido para unos pasados Ahí, ahí, ahí Ahí está el balcón Sí Enhorabuena Cuidado por ahí detrás Que estamos parados Vale Páramo Sí, desde esta plaza Era una de las fotos que nos enseñaron Cuando iba a salir el DLC de Iberia Y con la iluminación nueva De noche y de día Esa plaza Mirando en las casas Que teníamos a la izquierda Mira, se esperan todos Pues mira, guay Yo me culo aquí con toda mi cara Sí, claro, claro Yo esto es lo mismo Aprovechar Vale, tema de combustible Llevo 700 litros No estaba yo muy pendiente De si se podía Cuidado, cuidado Paramos, paramos, paramos Paramos, paramos Cuidado Eh, Dracan Mira para atrás A ver, miro Ah, mira El caminito ese, ¿no? Ja, ja, ja Mira, a ver Nos va a ser la 2 de 13 ¿Qué quieres? ¿Salir por delante de mí o qué? Eh, eh, bueno Como quieras Venga, va Para, para Venga, mira Salto, venga Ahí la tenemos Mira, se la sabe toda Ala, ala, ala Ahí por todo el sembrado Ahí va Anda que va por el caminito ¿Te crees que tiene un 4x4? Y tanque Ah, afloja un pelín Porfa Que no veo Que no veo que vengan detrás Sí, a ver, vamos Lo que pasa es que Tranquilos Sí, he esperado Que se hiciera una de las suyas Y ya está, venga Oye, ¿ustedes crees que llegue yo con los frenos? Para terminar la ruta Yo creo que no Tanto freno Ah Eh, ¿a dónde el camión es? Si quiere, ah, sí Aquí, bueno En En carretera infernal Les costaba más arreglar el camión Que lo que nos daban en la ruta Era el El autobús del MB Eso sí que cuesta dinero Ostras De verdad, macho La JM le costaba Ciento y pico Mi casi 200 mil euros Y no tenía ni dinero Para repararlo No, y no faltaba Procurar eso Dice, quita, quita Yo cada vez que veo Que veo a tu Me acuerdo desde De cómo te has atascado De ahí De ahí Cuando fuisteis al centro de la tierra Y tal Ah, sí El animator Animator Que le he metido como siempre Animator la haría Que no veas Muy calladito A ver Sí, convencido El chaval Pero luego Mira La lía que no veas Anivator Anivator Siempre le hemos llamado El buqueador oficial Porque siempre 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 La lía Hostia Que la lío Que flipa Como saliste volando Yo en esa no estuve Pero le vi Y me partía Yo también Lo vi Y yo me he escuchado Me eché por el suelo a reír Y todo Digo Vale Vaya salto A ver Y todo Que le hagas un golpe Y luego Luego le quieres pegar un golpe Y le hagas un golpe Y te hace más daño Tú que nada Y luego no le mueves Y animator va Y le manda a la nube Y eso que juega con teclado, a mi que me lo explique Yo te digo Que tío, macho Hostia Dio la oportunidad y dijo esta la mía Si, si, si Además tenía permiso del jefe Pues si, pues a la verdad Y dice, espera, espera Dice, espera, espera Wow, el río El río este que es guapo Te suelo todas las manos y venga Que guapo el río este Y la presa Wow, el guardiana Que bonito Perdona, pero que estaba frenando para esperarlo Que guardiana Que preciosidad este Ahí Creo que es, que si haces una foto ahí tienes un logro algo Porque ahí hay una cámara No, lo de la cámara es punto de interés No, no, pero mira, mira dónde está la cámara Como para llegar ahí arriba No Uy, frenemos Eso hay una cosa, que si le haces una foto Te pone el objetivo como verde Ah, ese es el tema de lo de la foto No es como un... A ver, como... Premios, ¿no? Si, algo de eso Un trofeo Por los logros Si le dais a la m, mirad dónde está la cámara No se puede llegar Ya, ya, ya Si, si Se pone amarilla la cámara Fotográfica No la diría Como que has hecho una foto en esa zona Si, si Pero para qué sirve eso Bueno, el Steam El estilo es un logro El estilo de logros Ah Si Yo desde que jugaba de Blue Track Tengo pendiente de hacer los logros Digo, algún día lo haré Si, pues es el de... Lo que da mucha pereza El de completar todas las carreteras Cada vez con más DLC Buah, es imposible Es imposible Es imposible No se... O te descargas un perfil por ahí 100% ya hecho o... O imposible ¿Por qué? ¿Como cada dos por tres estamos cambiando de perfil? Claro Claro El DMT carretera Si, eso también, de verdad Yo tengo... Es mi primer perfil que casi no le toco ya Entre que toco al de Promod Este El de los Convoys mío El... El que tengo para Twitch Luego el que tengo para Youtube Bueno, hasta el final Claro Y el que tengo 108 perfiles El del Rotamap Eh... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Aflojamos, aflojamos Cuidado Guau Cuidado aquí a la entrada del puente Guau ¿Te volcaste o qué? Eh... Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Volcada Eso cuando digáis eso Decís, oye Por delante O por detrás del Convoys Que ya no sabemos quién es... Quién se está quejando Jala Bueno Dracan Ya tenemos El primer vaciado de ceniceros Ah, ya está Me lo he perdido Y... Y a que no sabes quién ha sido ¿Quién ha sido, tío? A ver si lo adivinas Se le ha sido Alarpox No, 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 no Se le ha metido ¿Aló? ¿Quién ha sido JM, tío? Yo no lo he visto, tío He visto a alguien por ahí volcada Pero no he visto nada más Bueno, continuemos con la ruta ¿Qué decías? Dracan Eso está muy bonito, eh Eric no está Uy, qué salas Anibato tampoco está Digamos que empieza por i Y termina por zan Si, ¿no? Mi vecino, ¿no? Ahí Ahí Liándola Oye, déjalo de Rivas En buen lugar, tío, eh Hostia Hombre El otro día El otro día compré En internet Y me mandaron de allí De vuestro barrio Ay, voy Un Focus volando Ah, mira Pero el... 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 el que pasa a la pros Oye, hay que pegar tantas, ¿no? ¿Puedes pasar adelante? Si, claro ¿Cómo? ¿Cómo que se puede pasar adelante? Vamos No, pero... estoy delante tuya, estoy delante tuya ¿Qué onda? Aquí delante No te veo Ah, esto es... ¿Está el primero? Si Claro Yo lo que digo es que al final me estoy sin gasolina, eh Como si hagamos así parando, saliendo, parando Me quedan dos cuartos Te va a gastar mucho Te va a gastar mucho Que... que decía JM Te... te mandaron una cámara a nuestro barrio o algo No, que compré directamente a una tienda online Y me lo mandaron de allí, de vuestro barrio, de Rivas De Rivas, anda, mira Al parecer tienen por allí... A ver, lo que sabes, y te he robado el paquete Tienen por allí un... un almacén o algo Pues poca cosa te ibas a llevar Sí, puede ser, claro Pero de que te he robado algo Sí, de... zapatillas ¿Zapatillas? Aquí dentro te va Bueno, o sea, será... es... Es que aquí hay varios... Hay varios almacenes del corte inglés Que están en outlet A lo mejor es algo de eso Sí, bueno, sí Yo qué sé, tío Como tú compras online y te lo mandan de... Sí, que se compre una zapatilla de baile, tío Y ya está Y no lo quiere decir Al final te lo va a tener que contar No, pero yo te digo, me lo mandaron de allí Y... hay otras tiendas más cercanas a mi casa, digo yo Sí, pero bueno... Pues ¿sabes por qué? Porque los de arriba somos los mejores No te lo habían dicho nunca Tenden existencia Si en las flotas no Yo qué sé ¿Ahorita? Los de aquí somos los mejores Ah, que sí, de aquí Ah, que sí, de aquí Hombre... Eso te lo claro Los de Fuenla también, ¿no? Hazle un poco la pelota jefe, tú Eh... ¡Frenamos! ¿Tú fuiste a la fiesta, Dragon? No... Yo fui muy tranquilo, tío A ver, que si me sacas de fiesta Una vez al año Le cierro la discoteca Pero... Si no... No te preocupes, ya te preocupes Que yo tampoco fui, eh Yo tranquilo, yo tranquilo Yo en plan con mi novia De tranquilo Y me gusta más Pero ya, lagueos hay aquí Si, si, yo... Yo llevo... Vamos, desde el principio Que parece que estos se van a morir Si, si, si Pero aquí me está dando lagueos gordos El puente, perdón El puente No, hay que reconocer... Es que vuelvo a decir lo mismo, tío Es que se ve demasiado bien Demasiado realista Si, es muy bonito Sí, es muy bonito Muchos detalles Al final vamos a... No, es que al final vamos a necesitar... Eh... Una... Una cuarenta noventa, una treinta noventa Como mínimo, eh Sí, sí Un y nueve Cuarenta noventa es que son mil ochocientos pavos o dos mil pavos, ¿no? Dos mil y pico, vale ¿Qué dices? Cuarenta noventa... Me parece que ha bajado No, ahora está en menos, eh Mucho menos Con toda la... Con esa... Los árboles... Y... Y otra cosa... Ya que me prestas esos mil ochocientos para comprar una RTX 3090 Préstate también unos cien pavos para comprar una caja para que entre Ahí está A mí, claro Porque, claro O para comprar O para comprar Y ya que me pongo... Es generación líquida, claro No, 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 no O comprar un serrucho para cortar la caja para meter la gráfica No, eso te lo corto yo El serrucho lo pongo yo, venga Yo como mucho yo, si quieres, te invito a una cervecita y... Y... Una patatita brava Y ya... Y ya si eso... Al montadito le invitas Sí, sí, un montadito y ya... Ya, ya... Si eso es lo de la tarjeta gráfica ya lo iremos... Ya lo vamos hablando Lo vamos viendo ya Ah, es una inflación de tráfico Sí, sí, pues... A dos kilómetros por hora más Lo vas a flipar con los lagueos que hay por ahí Ochocientos pavos Hostia Vaya pedazo de multa, tío Lo ha caído en el arma Eso después pasa a ser al jefe y él te lo paga No, 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 no Ha visto a los guardias, lo que pasa es que... No ha parado Ya, claro Yo lo he visto, pero estaba más confiado de que iba bien, pues no Draco ha dicho Si no lo veo, no es ilegal Claro Yo pensaba que ahí a 70 se podía ir, pues no Bueno, chicos, estamos saliendo ya de la... Justamente la Nacional 430 y nos vamos a ir, pero... A lo último, ya vamos dirección Portugal Y la que vamos a pillar ahora es la mejor, Jotán Sí, sí, esa es buenísima Porque es la última que sacaron Sí, Mérida, Badajoz... Vamos hacia Sevilla... De alguna manera yo voy a decir una cosita Las rutas de convoy estoy por hacer... A ver, está muy interesante con el tráfico y todo eso Porque siempre se lía algo, pero... Estoy por hacerlas en el MP En el MP, ¿no? Sí, claro Va a ir mucho más fluido Quizás el tráfico es... Es mucho movimiento de vehículos Se puede probar para hacer una próxima por el Norte Si... En el MP Lo que hay que hacer es que hay que hacer más al menú, ¿eh? Oye, no soy el único que las tiene que... ¿Frenamos? Si es por mí os pongo mañana una de la América ¿Por qué se para? No lo entiendo La IA se para ahí, tú Yo voy a decir, antiguamente Las personas que estaban en Logística JM Creaban convoy Y aunque yo no pudiera ir, el convoy se hacía Que es una cosa que Ángel y yo estábamos hablando el otro día Ah, sí Claro No sé, pues a mí es que me parece raro que no estés, tío No sé Es que además yo... yo grabo Hombre, tú te... Entonces, joder, no es lo mismo Tú ten en cuenta, Draca Grabar estás tú Que si no estoy Porque parece que... no sé Pero tú ten en cuenta, Draca Que sí, Draca Que le queremos mucho Tenemos cosas que hacer, tío Y no siempre se puede estar Ya, ya, por eso Pero si yo me hago una ruta con la gente del Discord Y, oye, que se apunte de Logística JM Se puede venir Exactamente Además... Oye, hoy hemos sido... Utiliza la pintura y todo y la empresa Si no estás tú, no... Porque parece que estás aprovechando de una imagen o algo A mí no me va No me va ¿Qué imagen? Si la empresa es un sitio de reunión para jugar Ya, pero yo qué sé, qué no Oye, cosa iba a decir ¿Cómo os estáis quedando detrás de una autopista? ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? Si te estoy viendo en el mapa Joder, yo te voy a ir... Volvemos a todos, eh Yo voy a 70 Yo voy detrás tuya, Izan Pero entre Marcos creo que es y JM hay un buen trozo, eh Que no, que no, que no Si voy pegado, estoy a 300 metros Ah, pues a mí me sale separado Y Dracan viene detrás y... Sí Vamos todos en grupo Muy bien Pero vosotros en T diario, los que estéis aquí, podríais hacer alguna ruta Yo sí Yo en T diario no tengo problema Y mi pregunta es, ¿para cuándo American? Seguiré existiendo hasta que la hagamos Oye, pues el otro día ahí se uno con la gente de mi Discord, tío Yo a American le doy bastante también Yo cuando le me... Cuando me... Cuando chete un perfil Al final te lo voy a tener que pasar yo Y yo lo tengo preparado con el camión con los colores y todo A ver jefe, macho, hay que dar ejemplo, eh Sí Tienes un coche ahí a la derecha Mira, si es por el perfil Te hago yo uno personalmente y te lo mando Es que tiene que dejarme y todo Hombre, ya, pero si lo haces tú te llevas un plus al final de mes Pínsalo también Yo no le he dejado pasar porque iba lanzadísimo Si, si, si El JM si algún día quiere hacer una ruta entre diario A mí me pilla mejor todavía, ya ves tú Entre diario, no tengo problema Que no sé cómo lo tendrás tú para hacer rutas entre diario, JM Yo es que depende, porque entre diario suelo grabar y... A la tarde, tío Luego, tirando la noche, estoy cao Claro, ya, si te esperas mucho... Sí, digo yo, seis, siete, ocho de la tarde como mucho Entonces a Iza no le esperas A mí sí, a mí sí A mí espérame A mí espérame porque... A las seis y media o así... Siete... Estoy en casa Ah, sí Coño, pero si llegabas más tarde hace poco ¿Pero por qué? No, pero porque he cambiado ahora Ahora tengo un taller Ahora si quieres traerme el coche que te lo reparo No, 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 no Porque tengo que coger el metro y todo el rollo Claro Sí, sí El del coche este rojo va a su normal o qué? Por eso yo lo dije Le dije a J, oye, yo a partir de ahora ya tengo todos los fines de libros Sí, sí, es verdad No, antes llegaba... Antes llegaba... Antes llegaba... Salía de casa a la City y llegaba no hubiera mucho Madre mía Es lo que tiene, estudiar y trabajar Oye, ¿no qué se te ayudan? ¿Cuántos kilómetros nos quedan para llegar? Eh... 483 Hostia, todavía no nos queda buena ruta No, pero ahora es autopista, bajar, bajar, bajar Menos mal que no hicimos la ruta de los dos mil y pico Fua Fua Mira, es que yo cuando la vi dije Chavales, os habéis dado cuenta que pone 2450 kilómetros Ah, pero que son los puntos que la lean Se va a llevar un susto Eh, el otro día estuve a punto de hacer un año solo de cuatro mil y pico Guau Cuatro mil y pico Estás tú De Estambul a Coruña Mira, yo me acuerdo Cuando hice yo mi primera ruta de dos mil y pico Cuando llevaba 800 kilómetros Me estaba a pegar un tiro O sea... Hubo un día Hubo un día que nosotros hicimos una ruta Antes de que salían todos los DLCs que tenemos a día de hoy Salimos de Escandinavia Fue en Navidad Íbamos dirección a España Bueno, a la parte... No estaba el DLC de España Íbamos a la parte sur de... Pues no sé a qué ciudad Y tardamos tantísimo que llegamos a París y paramos Dijimos no Dolor de espalda Dolor de piernas Ya ves Ya ves Hostia, llevábamos tres horas ahí metidos Mira, se sal... Ha salido humo del lado este que se han pegado por ahí Sí, sí Acércate, acércate y lo ves Sí, sí, míralo, míralo Tú míralo No me arreda Oye, habéis visto el vídeo ese de ese coche eléctrico Que está ahí un BMW Y está en la... en la cuneta Y dice... Mira, luego encende los coches eléctricos Luego explotan y hace... ¡Bum! Y explota Ah, sí, sí, sí Justo... Se acaba de explotar Pues esto es igual Tened cuidado, no os arriméis mucho Bueno, ya se está montando el ataco Míralo, ya... ya lo sé estoy viendo La cisterna ahí cruzada Pues ahora ya no sé Pero antes había gente que se dedicaba A ver que no hacían más kilómetros en el Eurotrans Y se estaban todo el día del norte de Noruega hasta España Y nosotros... Claro Una persona que está en la empresa Lo que pasa que no ha venido, Angel Or Es de los primeros de Logística JM De hace muchos, muchos años ¡Oh! Ese chico... ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Cuidado, cuidado! Ese chico... Se hizo ciento y pico mil kilómetros en un camión ¡Hostia! Ciento y pico mil kilómetros ¡En un camión! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Mira este! ¡Mira este! Llevar cuidado con el camión Con el camión este de aquí Que va... ¡Pega frenazo de vez en cuando! Sí... Una cosita... Una cosita... Los que os habéis ido para adelante... Estamos totalmente parados... Estamos bloqueados... Pilla... Pilla cuneta... Si puedes... Claro, no sé... Se puede, ¿no? Por la cuneta... Sí, sí... Pilla cuneta porque es que si no... Claro, claro... No sé también que... Es el camión este que está aquí delante, tío... Pero también si quieres parar tú a dormir... No hace... Cierra los ojos... Porque si no se va a hacer de noche la nacional... Sí... Vamos a parar en un momentito... Pero por aquí ya no hay para dormir, eh... Vamos a tener que dormir en la acción... Se ha llegado en la acción, tío... Pues no te digo... ¿No hay nada para parar? No... Hasta terminar la nacional justo... A ver un momentito... Hasta Portugal... Hasta Abeja... Todavía queda algo de sol... ¿No? Una... 10 minutillos... Pues mira... Justamente... Había una gasolina aquí... Donde estamos nosotros... Aquí... Aquí a mano izquierda... Podéis parar si queréis vosotros... Si no, nosotros nos esperamos aquí... No... Paramos por ahí... No sé... En algún sitio... Al lado de la carretera... Al principio de la entrada de la carretera... Ya está... ¿Dónde estáis? Allá adelante... Llegando... Llegando... Estamos saliendo... A ver si vamos... Una cosita... ¿Se ha quedado alguien cortado atrás? No... 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 Tenemos que estar en libre, ¿verdad? Todo... ¿Fue yo cerrando el grupo? No... 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 Yo lo estoy... Yo estoy atrás... Si no... Es que en el sistema GPS... Me parecía que iba el último... Digo yo... Mira, mira... Ahí, ahí, ahí... Dracon y Marco... Exacto... Y si tú estás por delante... Está Marco... Y yo... No... Pero yo creo que... Sin el tráfico... Yo creo que... En media hora... Por lo menos... Nos libramos... Vamos a esas bocinas aquí... Este es el túnel... Este es el túnel... ¡Olé! 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 El túnel que está todo de día... Este es el túnel que entra de noche... Y sale de día... Y sale de día... Y sale de día, ¿eh? Vaya truquito más bueno, mira... Si entras al revés... Te hace de noche... No se ha notado casi... Venga, va... Que ya no queda nada... Mira que me da por saco, tío... Que vaya el juego tan... Como lagueado... Pero... Si... Es que no... No puedo hacer nada, tío... Es... Nada, es que... No pasa todo... Puedo tirar... Puedo tirar el ordenado por la ventana... Y comprarme uno... Bueno, mira... Sabes que tienen las 3070... Que están vacilando todo el día... Pero bueno... Eso le va de lujo, vamos... No, no, no... No, no te creas... Yo tengo 3070... Y 40 FPS... 39... 38... Que sí, que es del juego... Que no es de... No... Mira, desde que me la compré... Ni un solo problema... Si quieres te la vendo... Mil euros por ser tú... Sí, sí, hombre... Mil euros... Qué estrellazo, tío... O sea... Te hago un visum... Ya mismo... Yo cuando la compré... No sé si fueron... 700 y pico... Claro, el que... Claro... Tengo que recuperar la inversión... Eso no recuperar la inversión... Eso es ganar inversión... Sí, sí... Este gana... Este coche... Coge un coche... Y lo saca al concesionario... Y pide un 20% más por él... La comisión... A un draca... La comisión... Claro, claro... Y dice... Este va bien... Este tiene algo... Tiene algo... Que yo no sé qué... Que tiene... Algo tiene... Mira, mira... Mira este... Acabo de salir volando... Un camión... Del tráfico en mi cara... Ala, ala, ala... Tío... Bueno, pues... Mira, mira, mira... Paramos... Paramos... Relazo, relazo... Vale, pues tenemos otro problema... Tenemos que ir por encima de la rotonda... Al revés... Tienes que hacer la rotonda al revés... Para pasar... ¿Rotonda de frente? Sí... Al... Es que se han reventado... Se han reventado... Y se han quedado ahí bloqueados... Yo no puedo decir nada... Ojo, tira... Mira, 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 mira... Mira, mira... Mira, mira... Ahora uno paso... El tráfico ahí un poco... ¿No? Ahora, 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 ahora... ¿Y se me meta? Ay, bueno... Y ese que... Ahora es buena idea... Bajar la... La intensidad del tráfico... En los últimos campos... A la mitad... No quitarla... Pero bajarla a la mitad... En los JM... Vaya nombre que tiene el pueblo este, tío... A ver... Le das... Bueno, no cabe destacar que somos conductores profesionales... Todos realizados en circuito cerrado... Jajaja... Las pajanosas... Jajaja... Las pajanosas... Jajaja... Jajaja... Oye, claro... Lo mejor para los próximos convoy... Si los hacemos en SCS... Igual bajando la intensidad del tráfico a la mitad... Pues se quita un poco el lag... Hombre... El tráfico... En el... Eh... Eh... Uy... Estaba a la vista de fuera... No te he visto... Jajaja... Si, si, si... En esta zona estás subiendo... Ya va... Va... 50... 52... 54... A mi me va... A ver... A mi me va un poco... 55... 60... Buah... A mi me va muerto... Jajaja... Pero va... Si, si... Bueno y también yo porque también tiro dos monitores... Que eso también... A ver... Cuando tiras de dos monitores... Mira, yo tengo uno solo y también me va, eh... 61... 61 ahora... 60... 61... Seguramente si... Bueno, yo creo que... Si quito el otro... Me tendrá que tirar mucho más... Ah... Yo tengo... Yo tengo los tres puestos... Y... Ahora mismo 60... Claro... Hombre... Yo sé una cosa... Si yo quito el tracking... Quito las cámaras... Quito todo... Lo que llevo... Quito el programa de grabación... Quito el programa de grabación... Dejimos el ordenador por otro... Y ya está... Bueno... Me está molado... Jajaja... Pues que llevas... ¿El tracking o el open track? El open track... El open track... Y mira... Ya has visto... Y no se nota macho... Parece que te come igual... De recursos... Y no... Yo creo que es el del F este... A mi lo que me da... La... El gusanillo... De probar las gafas de la virtual... Yo te digo porque utilizo hoy... El... El open track... Porque el otro día... Con Ángel... El tracking... Me empezó a fallar... Así que... Paraste un momento... Lo tuviste que... Ajustar... Si... Si... Me tiré pero... Bastante tiempo... No hemos empezado porque... Tenía un... Problema con el open track... O sea... Con el tracking... Si... 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 No se... Cuando se ponen tontos... A ver... Lo intenté solucionar... Y como no funcionaba... Dije... Pues mira... Lo cambio... Pongo... El otro... Y ahí fuera... Lo bueno que lo tienes... Ya todo configurado... Si... Está todo configurado... No hay que hacer nada... Simplemente cambiar el programa... Y punto... Exactamente... Pues está guay... Siempre hay que tener un programa de... Repuesto... Pues yo no... A mí como me falla el open track... A tomar por saco... Eso sí... A mirar con los botones... Mañana me... Mañana me liaré... Y solucionaré el tracking... Porque el tracking... Si que tiene mucha más sensibilidad... Si... A ver... Es un programa de... Es un programa de pago... Claro tío... Se tiene que tratar bastante... Vosotros el tracking... ¿Qué usáis? Con el... Con el... Con el pro... O con... O con el clip... De gorra... Yo llevo los leds... Los tres leds... Los tres leds... El que se pone en el casco... El open track... Lo he probado con la vista... Iba bien... Yo lo tengo con los leds ahora mismo... Con la vista no lo he visto... No lo he hecho... Yo lo he probado y lo he visto... Yo lo he probado y lo he visto... Iba bien... Lo que pasa que... Tienes que tener una webcam... Muy... Muy rígido... No salirte de la cámara... No... Tienes que tener una webcam... Claro... Claro... Y si cierras los ojos... ¿Qué pasa? Te entras totalmente... Si cierras... Y si cierras un ojo... Se pone a mirar para un lado... Para arriba... Cuidado... Cuidado que estoy... Que estoy aquí parado... Se ha cruzado aquí un camión... Yo creo que esta carretera... Yo no la he... No la he circulado... ¿No? Y si la he circulado... Y si la he circulado... No... Ni me acuerdo tío... A ver... Es que hay una nueva... La última que pusieron... Que yo creo que es esta... Que yo no sé... No, no... Es esta... La última que han puesto es esta... Claro... ¿Ves? Esta... Esta última nacional es que pusieron... Que es de... Sí... Pero la zona bonita de esta nacional es al fondo... Porque es como una especie de polígono... No sé pues... Cuidado... Cuidado... Acidente... Que mamones tío... Acidente... Pensé que se podía... Pensé que se podía ir por la parte de arriba del polígono... Ah... Que quería hacer otra trampa... Mira... No... Otra trampa no... Y voy por la parte de arriba del polígono tío... Sí pues no... Es que claro... Como no vemos las X... Pues claro... Nos estampamos... A ver... Que si lo hubiese podido hacer... Si tuviera el mod de... Que quita... A ver... Que quita las X... Y que quita también las barreras... Sí... Que te deja ir por cualquier sitio... Sí... Exactamente... Pues nada... Se ha estampado... Y no ha podido... No pasa nada... Sí... Pero aquí va mejor... Eh... Sí... Pero bastante mejor... Sí... Estará un poquito más optimizado... Sí... Está sonado muy bien... Es bonita... No... No la había visto... No... No... Ya te digo... A mí no me suena... Sí... No la tengo recogida... Mira... Acabo de ver un poquito la carretera... Y no la tengo recorrida... Claro... No... 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 Ya que no... Todavía no hemos llegado a la cena bonita... Mira... Ahora hay un paso de tren... Sí... Cuidado que se ha bajado la barrera... Paramos, eh... Vaya pedazo con voy... Y el otro quería... Dos mil cuatrocientos... Y el otro quería... Dos mil cuatrocientos... ¡Cabro! O sea... O sea... Broma... O sea... Broma... Yo creo que llevamos ya dos o las dos... Sí... Pues no tengo ni idea... Pero... Bastante... No he puesto el crono... Lo único... Lo único que os voy a decir... Que voy a salir de aquí... A la ducha... Sí... Ya somos dos... Tener algo... Y enseguida... A la pipa... Que mañana hay que currar... No... No lo recuerdes... Que yo he currado hoy... Y ayer... O sea... Que no os digo nada... Ostras... Ostras... Eso digo yo... Entonces ya es una buena semana... Ya ves... Hasta el... Miércoles... No... No libro... O sea... Que fíjate... Pero aquí estamos... Que nombre es este tío... Que nombre... El repilado... El repilado... El repilado... El repilado... Y aquí... Y aquí pone... Río caliente... Jajajaja... 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 Solo cambian la R por una D... Y ya está... Y ya está... Jajajaja... 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 Así que bueno... Si hay nombres... De pueblo... Bastante curioso... La verdad... Vale... El Guarroman ese por ejemplo... Jajajaja... 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 Jajaja... Es que es muy bueno eh... Jajaja... Jajaja... hay uno cerca se ha quedado antes de ocho vienen hecha la porquería de camiones que lleváis este vuelvo consume demasiado si el escanea este aguanta por la ruta de río caliente no sé qué agua llevará esta carretera estaría guay para hacer una rutilla pero fluida que no vaya que no vaya tan lagueada y dos o tres hola hola que lag me ha pegado en la curva derecha a la derecha a mí vamos a lo mismo 50 y ya eso es una prueba de que no es cada ordenador o cada gráfica es que esto es el de este que estaba optimizado ahí a ver yo te lo diré el día que compré una rtx 30 90 1 y 9 yo que sé y una placa que me cueste 500 pavos ya ese día te diré hostia tú es el juego claro hombre a lo mejor es la optimización para la potencia que tenemos claro a los que para mí es el euro que cada día requiere más consumo más recursos de ahí yo tengo la gráfica y ahí en esa curva no te hace nada y todos estos los que estamos teniendo porque no no te da nada yo he ido todo el viaje fantástico sin problemas o sea que es que no es que es máquina se necesita ordenador bueno yo de todas formas yo tengo el Head Force Experience abierto y cuando voy a iniciar lo optimizo que me lo optimice directamente él y me pone todo en alto y en ultra y aún así tengo un montón de la veo y si no lo optimizo que lo dejo en medio y tal paso por la misma zona y me pasa exactamente lo mismo hostia el juego este que estoy subiendo yo de la granja de de los tractores ese juego tiene un problema enorme tío tú lo pones en 1080 y te va lagueado lo pones a 720 puntos y te va lagueado si si que va siempre lagueado si si lo pones en 2k te va igual te da lo mismo es que yo hace tiempo que no movía el euro y veo que gráficamente ha mejorado muchísimo si si ah pero muchísimo eh la barbaridad yo voy 4k y voy que flipo todo el viaje tío hubo una época hubo una época que a ver para que me entendáis porque claro esto hay que entenderlo hubo una época que salió en la american y la american tenía muchos mejores gráficos que el euro si yo creo que lo sigo teniendo siempre eh eh a día de hoy a día de hoy no tanto el american lo que tiene es mucho mucho muchísimos detalles eh cuando pasas pueblos cuando pasas no se los campos pues están llenos de maquinaria de cobertizos de no se que sabes eso lo tiene muy cargado el american eso me encanta cuidado con la curva aquí tienes como más campos de este estilo que no que ve campo si pero ahora te voy a decir una cosa vete al google map si si que eso es realista sobre todo españa lo hicieron muy realista si si eh no si ya me vi aquel video que hiciste y la verdad es que era clavado cuidado cuidado estamos parados aquí en la rotonda cuidado cuidado de hecho ya te comenté que que la zona de arganda y eso me sonó sin saber donde estaba y dijo oye esto esto es una arganda esto de las derribas y luego justamente era esa zona mmm osea mira si estaba bien creo que yo debería de yo a lo mejor lo que si que os digo que a lo mejor madrid lo deberían de haber hecho un poquito mejor claro lo han hecho muy mal chicos falta falta Toledo claro Toledo falta a ver Ciudad Real si esta falta Guadalajara no Guadalajara a ver Guadalajara no esta como en el mapa pero si que cuando sales de Madrid por A2 si que pasas por la carretera y abajo se ve una rotonda a la derecha con unos hierros torcidos esa es la zona de Guadalajara esa es la zona de Guadalajara esa es la zona de Guadalajara y a la izquierda hay una gafinera para porque las pros están por la zona no parece de mapa ha parado echar combustible oye hay una carretera con muchas curvas no? en el lado izquierdo es la callesía del lo diré debajo del puente si quieres ir lo que pasa es que eso es vas a la carretera y es una empresa y vuelves wow como vola esta carretera me ha gustado cuidado paramos si quieres acelerar lo que esperamos pero es una empresa esta osea vas y vuelves pero no tienes salida aqui? no de la rotonda osea tienes que coger desde la rotonda llegas aqui pero aqui no puedes hacer nada tienes que dar la vuelta déjalo no lo podemos hacer porque llevamos ya una una tremenda aqui de y de tiempo verdad? si estamos todos? venga va que ya no queda nada 200km ya esta esto mentirao lo que nos para es lo que ha dicho pasa volumen paramos además os voy a decir una cosa me da la impresion de que no he abierto el video del del farmes porque hemos empezado a hacer esta ruta no me acuerdo no me acuerdo porque no lo has abierto no me acuerdo si lo he hecho publico porque se estaba terminando de procesar vale porque hacerlo publico vale osea que si no me pides por nuestra culpa te lo digo ahora espera no lo has hecho abierto porque no me ha salido la notificacion en el móvil no no yo ya te digo me da a mi la impresion de que no porque he dicho tengo que mirar una cosa del audio tengo que hacer no se que tengo que no se cuanto que no se que tengo los problemas que hemos tenido se me ha ido se me ha ido se te ha pasado si ya es la broma mañana uah el lagazo quien lagazo me pegó ahí tu tengo que ser privilegiado porque no va a pegar ni un solo lagazo a ver si me pega el lagazo estoy acojonado tambien otra cosa a mi me da la impresion de que las carreteras ahora son como mas anchas porque antiguamente eran como super estrechas si las primeras carreteras esto es alucinante eh que no se veía ni la raya de las de derechas hombre a mi me gusta que las carreteras tengan pues eso lo de la linea del medio de la carretera y parcheado si que esta vieja todas las grietas si 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 cuidado que hay aqui guardia parado esta borrada o parche si esta guapisima esta carretera y estos juncos de la derecha paramos 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 que cortita esa carretera aqui cuidado cuidado atras carril cuidado que hay coche de policia aqui a la derecha si le voy a pegar una pitada toma y va lo que a mi lo que no me gusta mira como se sube por el mordillo lo que no me gusta de las carreteras de españa son los cambios bruscos de velocidad de repente de 80 a 50 si y ahora vamos a 90 y ahora vamos a 90 y ahora vamos a entrar a 90 y ahora vamos a entrar a 90 en escandinavia pasa mucho eso va de 90 a 80 de 30 a 70 luego 80 luego 70 si el señor te clavan multa tío si es así ya vamos a 30 ve 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 ahora es autopista estoy ya tiene que estar ya hecho si en un momentito estamos ahí pero que me tienes que indicar o se yo tengo marca la empresa tu donde quieres como se te ha dicho exactamente desde el barquito abajo pues hacemos una cosa me dejeis primero y os llevo vale si quieres ponte primero cuando estemos llegando ponemos por el peaje de esqueda que no iba arriba Ahora en la autovía, pues adelante y ya está. Te lo cogiste, Isa. Te lo cogiste, Isa. Tú no has visto nada. Yo no vi nada. Ese... Está como loco. Pero si hay que ir uno dando marcha atrás, eh. Pero bueno. Ahora el resto, ¿no? Sí, vale. Yo te decía porque sí, más o menos es fácil para llegar. Si quieres me... No, 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 no. Un segundo. Espera un momento. No, no, para, para, para. No. Obrigado. Pon ahí, obrigado. ¿Qué hacéis, tío? Me voy a apagar. Me voy a apartar. Me voy a apartar. Mira, mira, mira. Mira qué profesional. No, no, no. No, no, no. Por ahí no, Jota. Por ahí no, Jota. No, espérate. Porque ahora con el doble y que lleva el eje tradicional, ahí sí come... las risas. Bueno, pero yo creo que le va a dar, ¿no? ¿Es un camión o un coche? Pásate. Es un coche. Es un coche, ¿no? Vamos a alejarnos un poco para liberar la zona. ¿Dónde pasas? Vale. Si quieres, poleman, acércate. Y así vamos quitando la zona de camiones, porque si no... Vea, vea, que te da el giro. Que suene, que suene. Sí, sí, sí. Cuidado. No, 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 no. Me lo hagas el coche, eh. Dabas a la mediana. Pero es que ya tengo dudas. Estamos en rutas extremas o estamos en España? Algarve, mira. Siempre me han contado y me han dicho que es muy bonito esto. Mira, va, que ya llegamos. Vamos. Dale, Ysan, si quieres. Sí. Tira, tira Aquí por ahí los 60 por hora, sí, en crucero Esta zona de Portugal no está mal El de la cisterna Si os voy a decir una cosita, ¿eh? Todo el peso que llevo, las 41 toneladas Se le notan un mogollón al camión este Claro Sí, pero sigue siendo un 730 Pero, hombre, le cuesta un poquito J, también, ¿quieres pasar ya primero o después? Que me ha frenado el del Mercedes en toda la cara, chaval Que me ha hecho... Mira, 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 ahora se va de izquierda Se mete de izquierda y luego a la derecha Iba cogiendo velocidad y de repente se me pone delante y me pisa el freno Digo, pero, ¿qué haces? Sí, eso que no tenía tráfico delante Oye, J, ¿no te da la sensación de que el MAN este nuevo Con, así a lo mejor, con 30 toneladas tira más que el Scania 730? ¿Cuál? ¿El MAN? ¿El MAN este último nuevo? Sí, el MAN Pues no, no te puedo decir porque lo he utilizado con 6 velocidades Digo, yo siempre he llevado el Scania 730 y ahora estoy llevando el MAN Y lo noto, lo noto más alegre Con más peso ¿Sí? Sí Sí, me da ese sitio El otro día llevé el MAN un par de veces y no... Sí, le veo que va bien, pero no... Le veo que da un pelín más justo, los 600 y pico se le nota Estoy haciendo yo en otro perfil, estoy haciendo un... ¡Ey, ey, ey, espera, para, para, para! ¡Has sacado el carril! ¡Pero no me da la gracia esto! ¿Has visto con la de Argo? ¿No me da si es que la derecha? ¡Uy, esta gente! ¿Cómo es mala cuando sale una voz de esas? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Y a todo esto tengo a la policía aquí delante mía O me echaba el Arcel O me echaba el Arcel y me llevaba puesto Claro, como lleva el doble y no calcula distancias ¡Que sí! ¡Que estaba todo calculado! ¡Sí! Hay cosas que se hacen a posta, Ethan Si llevamos a 85 Te la dejo a pasar porque eres a la jefe Si no... ¡Buah! Otro lagaso, tío, que lagaso me pico ahora Vaya multasos nos van a dar, ya verás ¿Por qué? No nos pase la benemérita, que vamos a 95 Yo voy a 90, carajo Yo voy a 86 ¡Eh! Aquí algo pasa Tene cuidado que... Ahí... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está haciendo el tráfico? ¿Por qué, eh? Hay un coche ahí delante ¿Se me para un coche delante, tío? Pero... Que me ha bajado la velocidad a 60 Es que estaba mirando el paisaje este de la derecha Te ha dicho a la novia ¡Haz una foto, haz una foto! Te paro Te paro ¡Jejeje! 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 Cuidado, eh? y voy con el man y escucha lo noto lo noto más más suelto que el escanea 730 así sí o por lo menos esa es mi sensación el camión de esta mañana que tienes una locomotora bajando y va bien ahora pasos gracias a la idea no te da ni el paso tío creo que tenemos que ir al carril de la derecha que no lo sé 50 euros de peaje antiguamente estaban super mal calculados y pagabas 500 700 pagabas un dineral en los peajes no te digo izquierda se te iba el perfil a la mierda vamos llegabas al peaje parabas antes ponías cámara cero pasabas el peaje y seguías sí pues si no decía bancarrota se acababa el juego sí pero mira lo que mola hemos pasado por un peaje y entramos en otro ya ves es que estos dos no parar será por impuestos vamos será por dinero será por dinero cada día se inventan uno nuevo ya solo le falta por respirar ah bueno estos son estos son los de ya te lo pusieron a la mascarilla te lo pinzas madre mía ya te digo chicos me parece que es por la derecha estos son los arcos derecha 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 mira este de 3 y 3 seguro hostia me está marcando el sistema gps hacia otro sitio tú donde creas que para aquí los coches le hemos hecho todo el lío a la cisterna a esto y hemos hecho a la 2 de 13 o qué doble pasada me acabo de marcar por orden esos son los famosos arcos que querían poner en españa lo dicen que van a poner los van a poner estaban diciendo que en todas las autopistas se van a cobrar todas 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 yo me voy por comarcarles me voy por nacionales para de la derecha yo me meto aquí a la derecha cuidado cuidado pero como ya fue rojo vamos que me pilla el semáforo me pilla ese rojo tu cierra los ojos y lo aceleras a fondo bueno chicos solamente voy a decir no he salido con el depósito lleno y me quedan todavía casi 400 litros si sabes lo que pasa que en el man para llevar los carenados tienes que llevar nada más que 960 y sale entonces es poquísimo si el mal y ha salido tiene que ser con los depósitos pequeños claro es que 960 kilómetros y otro ala 960 litros claro pero y la ruta ha sido débil que cojones le pasa el tráfico que se me han estrellado dos en una rotonda jajaja veatela pues vaya laggeos tío a dos ruedas a dos ruedas en toda la ruta eh y si toda la ruta pero es que esta es toda la ruta mirale mirale este pero cernícalo que me dejes desde el paso chicos está esta es la rotonda que os decía al principio que parece que es para saltar a ver si podemos entrar ahí como no tengo las etiquetas de final del mapa ya veremos igual te estampas otra vez lo mismo me estampo yo tengo aquí la empresa para descargar esperemos que se puede entrar vale ir aparcando así y rectos la cámara exterior y no hay nada de laje vaya no en la cámara exterior no hay lag es en la interior interior solo sí pero porque las exteriores piden mucho menos claro tira menos sí sí a ver podemos haber metido aquí a la derecha no sé si entraremos todos porque somos mucho arrímate un poquito más con el man bien pero cuidado que paro bueno chicos yo os digo si ha habido mucho lag en mucho tirón hemos sido 8 en el convoy estoy haciendo el servidor estoy grabando estoy haciendo demasiadas cosas y posiblemente pues no sé a lo mejor debería haber bajar la calidad gráfica 2k pero yo ya os digo en 4k se ve muy tremendo y yo creo que no hubiera se ha arreglado nada yo creo que no yo creo que de todo no se ha pasado a gente que hay aquí yo creo que incluso yo creo que incluso si hubiese puesto a 1080 hubiese pasado hay gente que no está grabando y y le ha pasado también pero no están tirando el servidor eso sí claro sí pero nos pasa a todos a ver somos 4 no vamos a entrar todos pero bueno bueno a ver me salgo a la vista exterior una cosita me faltan dos camiones ahí viene uno y allí el otro perfecto ahí está pues no sé si vamos a ir a todo es bueno pues el final de que os decía me tiro atrás de no hay problema yo os hago sitio bueno pues así una foto así aquí yo creo que entro y si no ya me he quedado fuera ay se ha ido uno que tengo la carga fea yo me quedo fuera se fue jm ¿no? jm se fue ¿ha sido jm? si no si jm se fue ¿dónde se ha ido? no sé desapareció ¿a ver si está haciendo algo por ahí? me ha de me ha de ya sabía yo que se había ido al vuelo me ha de me ha de me ha de hacer sitio me ha de jajaja oye y se podrá se podrá hacer voy a intentar una cosa ¿vale? mirad para atrás un momento ahí a ver si no lo hago reviento si si que se puede en el euro siempre se puede subir al agua oye pues vamos a pegarnos un bañito ¿no? si si en el agua se puede si si es como en el centro de la tierra si entras no no hay ahí se puede mirad lo que se tiene mirad quiere ver como vuelco rápido ah mira puede ir al puerto no creo que pueda subir intenta subir intenta subir ah claro es que están las cadenas ¿dónde? que mal no 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 hay cadenas no vas a poder la típica rampa del puertecillo este a ver no vas a poder mira pero hay una especie de subida con piedras no está todo cerrado no déjalo bueno chicos no vamos a hacer esto mucho más largo que ya ha sido demasiado largo ha sido extremadamente largo así que vamos a finalizar y bueno por deciros muy bien un convoy y carreteras muy buenas y dentro de lo que cabe pues quitando el tráfico que es totalmente inútil yo creo que hubiese salido sin ningún tipo de accidente si o no porque los accidentes de hoy han sido por tráfico por tráfico si todos pues nada chicos lo dejamos aquí si os ha gustado el vídeo como siempre botar like, suscribiros y nos vemos adios chao chao